... Es la obra en construcción del hogar que como creo todos saben, ya hace unos años venimos trabajando con diferentes actividades, específicamente con colectas solidarias, donde jóvenes de las distintas escuelas secundarias de la ciudad recorren cada uno de los hogares en busca de la colaboración monetaria y nos parece importante para destinarlo a la conclusión de la obra que ya está en la etapa final. La verdad que en esta oportunidad, cuando nosotros desde el área de responsabilidad social empresaria del centro lanzamos el proyecto, teníamos la intención de justamente generar el compromiso de todas las instituciones y de la ciudadanía en general para que se puedan apropiar del proyecto. Y bueno, en el marco del 50 aniversario del profesorado número 5, tuvimos la grata, bueno, nos visitaron los responsables del área de educación física, porque ellos van a presentar una obra de clown, el próximo... Bueno, en realidad falta, todavía hay que aclarar que falta tanto para la colecta como para el fin de semana solidario, se va a empezar el 9 de mayo con esta actividad de la obra de clown. A cargo del área de educación física del profesorado número 5, que ya la semana que viene, a partir del 16, donde tienen la cena aniversario, el profesorado, van a estar a la venta. Así que, bueno, evidentemente lo que se recaude en la obra va a ser destinado también justamente a la obra en construcción del hogar. Y después, el día... Bueno, eso va a ser el 9 de mayo. El 10 de mayo, el sábado, también los chicos del grupo juvenil de la parroquia de San Pedro están organizando una actividad que falta definir algunos detalles, pero también se sumarían al fin de semana solidario. Y el domingo terminaríamos, el domingo 11 de mayo, terminaríamos con la gran colecta, digamos, visitando cada una de las casas, pidiendo la colaboración de la población y, bueno, de todos los que se quieran sumar a la actividad, porque si bien estas instituciones son las que participamos, estamos viendo la posibilidad de sumar también otras, clubes y demás. Así que, bueno, estamos hablando y conversando para que puedan ayudarnos también a cumplir este objetivo que te digo, está en la última etapa, la obra falta muy poco, está techada, es decir, faltaría en la terminación que siempre es lo más caro también, así que, bueno, y si va a tiempo. Así que la única manera o la mejor manera es hacerlo entre todos. Bueno, por supuesto que cuando pase, cuando se acerque la colecta vamos a ir informando, pero, bueno, con respecto a la obra de Clown, que ya, como dije, van a estar las entradas a la venta la próxima semana, se tienen que dirigir al profesorado número 5. Ahí, bueno, los chicos también, déjame aclarar que los chicos del centro de estudiantes del profesorado están, digamos, trabajando trabajando en la colecta también con mucho compromiso, ellos se van a encargar de convocar también a los alumnos del profesorado a, bueno, no solamente para las actividades que tienen programadas por sus 50 años, sino también para el día de la colecta. Así que destacar esto, que también es importantísimo. Y, bueno, así que las entradas pueden buscar en el profesorado y el mecanismo del domingo va a ser los chicos, tanto del profesorado como de la escuela secundaria, los mayores que lo van a acompañar, van a golpear cada una de las puertas de los hogares pidiendo la colaboración en dinero. Todavía no se ha fijado el monto exacto, pero va a contar entre 20 y 30 pesos la colaboración, que quiere donar más, lo puede hacer porque los chicos van a pasar con unas urnas donde se va a depositar el dinero y se le va a dar un bonito, digamos, agradecimiento, como comprobante de que colaboró. Pero, bueno, también esto es importante llamar la atención a la población, de que todavía no hay ninguna colecta, de que la colecta casa por casa se va a hacer el domingo 11 de mayo y no antes, porque, bueno, en los años anteriores hemos tenido algunos inconvenientes aislados, pero que los días anteriores pasaba gente pidiendo. O sea que los chicos van a ir identificados, se les puede pedir el nombre, el número de documentos, la escuela que pertenece. En definitiva, ese día también va a haber un control especial de la policía, que le vamos a pedir, como el año pasado, que controle, porque los chicos van a estar con dinero en la calle, pero seguramente también acompañados de mayores. Así que, bueno, está todo dispuesto para que sea un gran evento y entre todos podamos colaborar con una causa realmente que lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!